¿Brilló en el Delta Argentino en qué años el producto original? En principios de los 70 y 1968 en adelante. ¿Fue un proyecto originario de Bermuda? Contame un poquito la historia de la cobra. Mi abuelo materno, Virgilio Lorenzo Percas, con algún socio de su momento y demás, mirando en el mercado norteamericano qué les gustaba y qué podían adaptar para las necesidades del mercado en ese momento, viajan a Estados Unidos y se encuentran con una donci 16 pies. Y la cobra de ahí en más nace su historia y su leyenda, dentro de lo que somos los apasionados del agua y de las cosas clásicas. Una de las características de la Bermuda Cobra es ese espíritu deportivo visionario, como por ahí mencioné yo también, en cuanto a las líneas, porque sobrevivió a lo largo del tiempo. No estás viendo una vieja embarcación, sino estás viendo algo distinto. Bueno, háblame de las virtudes de ese fondo tan especial que tiene la cobra. Es un fondo de B profunda y como todo fondo con esas características, al momento de navegar se disfruta. Es un placer navegarla, la verdad que todo cliente que tenga y todo señor que se dedique a esto, tanto de otras margas como esta, miran a este casco y miran a este fondo como un gran fondo. Para ser honestos, el dibujo no es un dibujo propio, es un dibujo externo. Y bueno, se amoldó perfectamente bien a las necesidades de su momento. Hoy más que nunca, porque claramente Horacio, hoy la cantidad de personas que tenemos sábado y domingo navegando por primera sección, sobre todo, hacen que si en 17 pies tenés un fondo que navegue, bueno, se disfruta muchísimo más, con sus limitaciones también. Correcto, es una B profunda de prueba prácticamente a popa, ¿no? De afloja muy poco a popa. Sí, correcto, totalmente correcto, con un cockpit limitado. A mí me gusta decirle que es una Coupé, eso es lo que es la Bermuda Cobra. Un pequeño cabrio. Potencias mínimas y máximas permitidas para la Cobra. Estamos tratando de decirle al cliente que no se vaya de los 140 a 170 HP. Nosotros en esas características, tanto para una marca de motores internos como para la otra, tenemos una opción en carburador y una opción en inyección. Y si alguien quiere ponerse más picantón, digamos, en algún punto, se le puede llegar a poner a popa un V6 en sus dos versiones, o carburado o inyección, y en el máximo de las potencias son 225 caballos. Tenemos algún cliente que ha hecho eso y se pone una lanchita para pocos. Es decir, ¿admite el fuera de borda? Sí, no, en motores internos. Ah, ahí está bien. Esos son motores internos. ¿Hay opciones de fuera de borda? La hubo en su momento. Había una prima hermana de esta, que era la Bermuda, la Mark, la Mark II. Era la misma embarcación, con una cubierta distinta, y se le instalaban motores fuera de borda. El casco está construido íntegramente en fibra de vidrio, obviamente, ¿no? Absolutamente todos, salvo en clásica fabricación nuestra, que seguimos trabajando con los espejos a la manera tradicional. Correcto. Cristian, ¿cuál es el comprador o el tenedor hoy de un producto de estos? Es un cliente que ya viene en el río de hace mucho tiempo. Seguramente tenga un promedio de edad de 30, 50 años, para segmentarlo. Y seguramente o su padre o un tío o un abuelo supo tener alguna en algún momento, o un amigo o el padre de algún amigo mío. Y siempre cuando lo contás y hablás de la cobra, lo lindo es ver la sonrisa en la gente. Es un producto que tiene ciertas limitaciones, como vos bien lo describías, y en consecuencia su equipamiento. ¿Cuál es el equipamiento de la cobra? Viene con un tono de cockpit convencional, entera sambrela, para si la lancha vive o en una marra al agua, interperio, o mientras no se usa en galpón, los interiores no reciban agentes externos. Y después instrumental motor completo, todo lo que tiene que ver con eso, medidas de seguridad absolutamente todas, su capacidad de combustible es de 80 litros, extractores de gases, detectores de gases en caso de ser necesario si el cliente lo pide, y no mucho más. Después es una lancha para navegar, disfrutarla. El tema del deporte va a estar perfectamente cubierto, al tener los motores a popa, la ola y la marejada de popa es divertida para una tabla. Y es una coupé, es eso. Básicamente salís a disfrutar y darte cuenta que cuando querés darte cuenta estás en 5 metros de eslora navegando como con 23 pies de lancha. ¿Cuál es la garantía que tiene la Cobra? 5 años estructural para toda la línea de Bermuda y un año para la mecánica. Cristian, como hacemos habitualmente al término de cada nota, te quiero hacer entrega de un pequeño obsequio que son las gafas de Unión Pacific, gente que nos acompaña a nosotros y a todos los sacerdotes de la náutica, en este caso como a vos también. Muchísimas gracias Horacio y un placer tenernos por acá. Gracias a vos. Enseguida los comentarios finales. Y bien, como es costumbre en esloras, al término de cada prueba, damos nuestra impresión, nuestros comentarios sobre el producto que hemos precisamente navegado. Hoy les hemos mostrado una embarcación muy especial. Se trata de una lancha que tuvo, como hablábamos con Cristian Sica, su esplendor allá por los años 60 y 70, que sin ninguna duda fue lo que motivó a Bermuda a producir las unidades nuevamente a partir de los 2000. Sus líneas deportivas originales y aduaces hacen que hoy estemos viendo un producto que realmente no acusa su verdadera edad si tomamos en cuenta cuándo se originó el diseño de esta lancha. Evidentemente podríamos hablar de un diseño visionario, ¿no? Pasamos ahora a contarles las impresiones que tuvimos en la prueba de navegación. Está equipado con un motor Volvo Penta, 3 litros de 140 HP, con transmisión dentro-fuera a través de pata SX. Pudimos registrar las siguientes velocidades. Un crucero de 28 nudos a un régimen de 3.500 RPM y la máxima, esta se las doy en kilómetros, 85 kilómetros por hora a 4.800 vueltas. El consumo en velocidad de crucero estimado o informado es de 15 litros hora. Es una embarcación que planea rápidamente, que responde dócilmente a las maniobras que se les pide desde el timón. Se comporta con buen carácter en presencia de marejada. Y desde el puesto de mando, bueno, el piloto siente una incomparable e indescriptible sensación de poder. Hoy no va a haber esos habituales puntos a favor y en contra con los cuales conceptualizamos las embarcaciones que probamos debido a que, bueno, como lo hemos dicho a lo largo de la nota varias veces, les estamos mostrando un producto especial, algo realmente fuera de serie. En este caso, una embarcación que tuvo su éxito, como decíamos allá, por los 60 y los 70, que Bermuda la volvió a hacer y que refleja sencillamente el éxito de toda la gama, de toda la línea de embarcaciones que actualmente tiene la marca en producción y que, bueno, ustedes pueden verla habitualmente en Alabardón Embarcaciones.